¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, bebé! 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 ¡Te persigo! ¡Ven a la niña! Ya! 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 Ya te atrapé Ya, 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 ya Ya, ya, ya 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 Tienes que entrarme en la cama Ya Ya Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tira lo moco Acá Ah, ah 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 Ay, no me hagas la daña Tengo la mano Tengo la mano Ya, yo tengo pie Acá, ah, voy a saltar Voy a saltar A ver cómo hace la manina ¿Así te enseñó la manina? Ah ¿Qué? Ah ¿Así también te enseñó la manina? Sí ¿Y qué más te dijo la manina? Ah El celular Ah ¿Y qué es eso? ¿Un ruido? Ah 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 A ver cómo te enseñó la manina recién ¿Cómo hacía? ¿Así? ¿Así? A ver cómo haces No, pero cómo haces con las manos, si lo cachete No era así Mira ¿No era así? Mira ¿No era así? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pregúntale ¿Qué pasó? ¿Se cayó? No ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Cómo hizo? Sí Así Ah Ahí está 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 ¿Cuántale a la abuela? Papamel. ¿Así también hacían en Papamel? ¿Sí? ¿Como ahora que ha ganado boca? Sí. ¿Ha ganado boca y qué sucede? ¿Tiran bombas? Sí. ¿Cómo hacen las bombas? ¡Pah! ¿Y en Papamel también? Sí. ¿Cómo hacían en Papamel las bombas? ¡Pah! Ah, claro. Tíralo un beso a la abuela. ¿Le vas a hacer corazón a la abuela? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Pero si vos te estabas durmiendo ya? No, Papel, ¿qué qué? No, ¿así vos te...? ¿Tetita? No. Sí, Papel va a querer tetita. No, ¿qué qué? ¿Teta? No, ¿qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Pero Papel va a tomar teti entonces? Sí. ¿Y Bebé va a tomar qué qué? ¿Qué? ¿Y Papel, ¿teti? Sí. ¿Sí? Sí. ¿De ahí a ver? ¿Tiene que hacer gol? ¡Vamos, eh! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dé! ¡Ven! 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 ¿Por qué lo desarmaste, hijo? ¿Por qué, mi amor? ¿Te vas a poner ahí en la mesa? ¿Por qué lo desarmaste? ¿No vas a jugar más? ¿Al fútbol? ¿Por qué? ¿Estás enojado? ¿Con quién estás enojado? Con la mamá ¿Conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué paro, 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 parido? ¿Ah? Sí ¿Sí? Yo igual te amo No ¿No lo vas a armar? No Bueno ¿Lo guardo? Sí Sápido, sápido Eso, muy bien ¡Muy bien, muy bien! ¿Estamos viendo el tronco? Ahí está el tronco para guardar A ver, a la venta ahí Se mandó, parece que se olvidó Pero cuando se mandó ya frenó, se hizo la paratroneta Ahí está en la... No veo de un programa Yo te vi eso también la... ¿Tengo con la madre? ¿Voy contra, tal vez? Sí, pero no hay un... Lo voy a pedir a la madre No hay un problema Pues él llegue sin sueño se durmió todo que otro nombre oh no eso no es un corazón hacerles corazón hacerles corazón no eso no es corazón decirles los los amo y los extraño no tirales besos na na hola hola deciles hasta mañana deciles hasta mañana que descansen deciles los amo los amo y los extraño deciles hazle un corazón hazle un corazón y tirales un beso tirales un beso hazle un corazón de los y de los Ahí lo vas a dejar Ahí lleva mamá a la manguera Pero venimos a despejar Y así la manguera pasa por la casa ¿Qué pasó? ¿Una araña? Ahí voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que los tres dan Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Descanso Respiro Otra vez Vamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Respiro Otra vez Vamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y termino Bien Ahí Eso Tres 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A las dos y a las tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No se quiere lavar la cara, abuela y madrina. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí está. Mira, ahí se va a lavar. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vasas, eh! Lavate, lavate la cara, bebé. Te voy a meter abajo el caño así, eh. Ahí está. ¿No? Bueno, dale. ¡Qué vergüenza! ¡Canta, canta! Mamá, papi Chuy, mono Chuy, mono Abuela Madrina Bici Pelota Globo Huevo Leche Pato Vete, ve, ve, mostrale para que si le caiga la baba ¿le dan pesito? ¿qué quiere mamá? pesito ¿por qué no vas a saludar a la abuela? bueno, apago la tele ¿vas a saludar a la abuela? no la abuela dice que remera tienes ahí ¿de quién es? de mí ¿pero de quién es? ¿de América? no, de mí ¿de quién es? de allá ¿qué es mi amor? ¿y el palito? ¿y no lo tiraste? ¿no lo hundiste ahí en el coso? búscalo ahí en el agua estaba hundido ahí en el agua hundido por ahí ¿ah? ¿ahí? sí, hundido por ahí estaba ¿lo encontraste? no bueno, vamos a buscar otro ¿quieres? sí bueno a ver a ver a ver ¿a dónde hay otro palito? miro, miro pienso pienso, pienso a ver ¿ese? no ¿no? no ese que está ahí es tu palito ese es tu palito qué pavo, ¿no? sí pero lo que pasa es que ¿no? ¡Gracias! ¡Ah! 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 Gira, eso, otra vez tú gira, eso, ya ya hago así. Gira, eso, ya hago así. Gira, eso, ya. Gira, eso, ya hago así. Gira, eso, ya hago así. Gira, eso, ya hago así. Gira. Gira, eso, ya hago así. Gira, eso, otra vez. Gira, otra vez. Gira, otra vez. Gira, saludos, Lorenzo. Tip. Tip, así bajo la cabeza. Eh, eso. ¿Saludó aquí el teléfono? Sí. ¿No quieres un poquito de pera? No. No. No te doy pera. Está bien. Está bien. No te doy pera. 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 Lo bueno es que van a estar para carnaval, ¿no? Ah. ¿Cuándo ganó? 13, 14 y carnaval, ¿no? No, 17, 17. Ah, 17, carnaval. ¿La otra semana? Pero una de Joco, la de Jume, esta vez. Sí, van a ir a Puno Mar, creo que dicen. No, porque... No, supuestamente ahora para... A partir del 11, creo que tienen que restaurar un hotel en el norte para poder ingresar. Pero igual... Perú es el bar. Acá, Pien. De parte, lo que es mi familia, la hija de la familia que te quedo con un grupo, que está toda mi familia, y luego se va a ir toda conectada. Y... 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 La Baja Lola, la Baja Lola, tiene cabeza y tiene cola. Ahora bailan, ahora bailan. La Baja Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Papá! 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 Bebé Bien, eh Mira ahí enfrente Ahí están sobándonos por probar los huevos Ahí están los huevos, mira Y ahí está la mamá, cuidado Mira ahí los huevos Y los huevitos chiquitos, ¿ves? Son los hichitos De la mamá grande que está aquí No, ese se los quiere comer Ahí es malo Se los quiere comer Gracias, gracias Mira cómo hace. Mueve así la cabeza, ¿no? ¿Cómo hace? Así hace, ¿no? Mira, las manos también. Las manitos. ¿Cómo hace? Mira ese grande. Mira. Mira. Ah, ¿cómo hace? No más. Vamos, un poquito más. ¿Cómo se llama? La cola, la mueve. ¿Este come plantitas? Sí. Pero debemos de estar todos más tomados juntos porque todos íbamos aquí. Ahora mi compañero va a dar un poquito. Bueno. Mira la cola. ¿Viste este? Mira. Tiene como que pincha. Mira cómo hace la cabeza. La cabeza mueve, claro. Mira. 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 el otro que tiene así como un puerro, no sé, como un casco ¿Cuántos hay? ¿Qué hiciste en la cabeza? ¿Dinosaurio? ¿Un cráneo? Mirá, con dientes Bien hijo, unas fotos también, bien mamá ¡Bien! ¡Qué bueno el mismo! Vamos para acá Son mamíferos Son mamíferos, uno es, uno muy conocido, más por el nombre, por ahí no le resulta tan familiar, pero es un tigre de dientes de sable, ¿lo conocen chicos? ¿Dientes de sable? Es un hombre conocido, el tigre de dientes de sable es justamente porque hay un tigre de dientes gigantes, podía pasar la presa, ¿sí? Posiblemente es un tigre de dientes de sable, es lo que hacen los carnívoros Y esto es un perezoso, ¿sí? Estos son animales los mismos en una película animada, un tigre de dientes de sable y un oso perezoso Son perezosos Muy bien, la diferencia es que el del agraviero es un perezoso muy chiquito en tamaño para ser considerado un perezoso prehistórico Los perezosos son muy chiquitos Los perezosos son muy chiquitos Pero los de antes eran así de grandes, ¿sí? De hecho hay uno mucho más grande que el del del de Tegu Acá lo que tenemos es el del de Tegu Son perezosos Los de los grandes Que tienen que establecer Vamos Vamos La siguiente familia Es siete ha 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 muy buena pizza ¡eh! 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 ¡esa! ¡eh! ¡eh! vamos a hacer un poquito rápido dale voy igual después vamos a hacer la prueba ¿hay ese ruido que hace? ¿me está lleno al aire? a ver déjala ahí no, por qué? si, me voy a frotar dejar de costar por mi amor no, ya estamos acabo de terminar de lograr los tomates miren que estas haciendo? lavando los tomates? si con jabón o sea me has desocupado de esto que yo tenía todos los tomatitos ahí me estas limpiando bien los tomatitos? y bueno, esta bien hijo así tendrá que ser quien acomodo estos quesitos aquí? esto acomodo Lorenzo? si miren esto acomodo Lorenzo 6 años que está? bien, bien está bien está bien bien ahora? está? vas a dormir así vas a dormir así aquí te falta meter esta parte de la chamera dentro y y y y y y listo muy bien quiero que te limpie la nariz ya te calmaste vas a dormir así y 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 se sienta y 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